Hola, soy Sara y hoy te vengo a demostrar que no conoces tan bien como crees el beso de Gustav Klim. Entre 1907 y 1908, Gustav Klim, el pintor austríaco, pintó esta gran obra en medio de una gran depresión que sufría. El caso es que cuando sacó la obra, encantó, gustó tantísimo que el gobierno bienes la compró al instante. Lo primero y más importante, ¿quiénes son? A simple vista aparecen dos amantes y de hecho ese es el primer título que Gustav le puso al cuadro. Lo que pasa es que el público se lo cambió por el beso y al final, pues eso, el pueblo manda. No sabemos quiénes son, es una figura masculina que se le ve que está con la cara oculta y ella tiene una cara que parece de complacencia o realmente está a gusto o no está a gusto. ¿Tú qué crees? Otro detalle muy interesante es que la obra en sí parece muy amarilla, muy dorada y con algunas pinceladas en negro y en azul. Pero si nos fijamos bien, muy de cerca, nos damos cuenta que hay una infinidad de colores brutales. Tenemos morados, tenemos amarillos, tenemos rosas para hacer las sombras, tenemos verdes de todas las tonalidades, magentas, rojos... Pero obviamente, a pesar del gran éxito que tuvo la obra, hubo quien se molestó. Porque resulta que Gustav Klim había utilizado una técnica muy utilizada en la iconografía cristiana, que es el uso del pan de oro y los fondos neutros dorados. Podemos apreciar aquí en la obra trocitos de láminas muy finas de oro y de plata que Gustav había aplicado directamente sobre la pintura. Además, este gran fondo neutro lo que implica es la grandeza divina de Dios y además utilizó la bidimensionalidad. Apenas hay tridimensionalidad en toda la obra y esto es un icono puramente religioso. Y esto chocó muchísimo al público porque lo que estaba haciendo era elevar una figura amorosa y de cariño, la figura del amor, de un abrazo comparándolo con la religión. Estamos entonces ante una de las grandes obras maestras de toda la historia del arte universal, la más famosa de Gustav Klimt y una enorme obra simbolista. Pero resulta que es muy interesante apreciarla en su totalidad, en todo su tamaño, que es una obra gigante de 180x180, es una obra cuadrada a pesar de que normalmente la solemos ver recortada para que se adapte a todo tipo de merchandising.